Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Es el cerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando buscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Es el cerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando buscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Con leche merecada Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Ya se el cerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando buscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquiera Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Tolón, tolón, tolón Ya se el cerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando buscas con el rabo Tolón, 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 tolón El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, 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 con la cola, cola, cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato playo Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato playo Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y una olla express Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato playo Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y una olla express ¡Chu, chu! Ta, 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 taza Te, 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 tetera Cu, cu, cuchara Cu, cu, cucharón Pla, plato hondo Pla, plato playo Cu, cuchillito Te, te, tenedor Sa, 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 salero Azucarero Ba, 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 batidora ¡Oh, oh, olla express! ¡Chu, chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora You know the express Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Chuchua, chuchua Chuchua, hua, hua Chuchua, chuchua Chuchua, hua, hua Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Chuchua, chuchua Chuchua, 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 chuchua Chuchua, 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 chuchua arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombres fruncidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie Pie de pingüino Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, chuchua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Y nariz de guacamayo Y nariz de guacamayo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí Y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo, yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo, yo Pata de palo Debajo un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Te bajó un botón, tontón Es tan juguetón, tontón Juguetón Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró Martín, tintín, tintín Había un ratón, tontón Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tintín Te bajó un botón, tontón El muy juguetón, tontón Es tan juguetón, tontón Juguetón Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Música ¡Suscríbete al canal! Cuco, cuco, con capa y sombrero Cuco, cuco, pasó una señora Cuco, cuco, con traje de cola Cuco, cuco, pasó un marinero Cuco, cuco, vendiendo romero Cuco, cuco, le pidió un ramito Cuco, cuco, no le quiso dar Cuco, cuco, y se echó a llorar Cuco, cuco, cantaba la rana Cuco, cuco, debajo del agua Cuco, cuco, pasó un caballero Cuco, cuco, con capa y sombrero Cuco, cuco, pasó una señora Cuco, cuco, con traje de cola Cuco, cuco, pasó un marinero Cuco, cuco, vendiendo romero Cuco, 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 le pidió un ramito Cuco, cuco, no le quiso dar Cuco, cuco, y se echó a llorar Cuco, cuco, con traje de cola Cuco, 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 con traje de cola